Hola yo soy Steven JUniverse y les traigo el análisis del snack pack de Miraculous Ladybug la segunda temporada Espero que los disfruten Y este salió en la Comic Con de China, Japón o no sé dónde Pero va a durar 4 al 6 de Agosto así que saldrán más cosas para traerles más videos Empezamos donde está aquí el señor Fu señalándole los Miraculous que por qué no están Creo que le está diciendo eso Luego ve el libro, le está platicando a Marinette, no sé qué están hablando porque todavía no tiene audio Lo que es esto del snack pack Luego parece que Nathalie grabó cuando se robó el libro Adrien Entonces su papá va a saber que fue él Luego esta Marinette aparece corriendo, no sé, a lo mejor le dijo al señor Fu que devolviera el libro O que Adrien están unidos para el uno para el otro y que no sé qué, no sé qué está pasando Luego aquí se esconde y aparece esta imagen donde está Marinette y dijo como de una tacha y eso está muy extraño No sé qué está pasando pero no tiene audio, no se puede ver Luego entra al baño del hombre, es como buscando a Adrien y no lo encuentra Y no sé qué está pasando realmente ahí porque está muy extraño eso sí les digo Luego aquí aparece Chloe llorando y todos están ahí en grupo viéndola Es demasiado extraño, no sé si le pasaría lo del Miraculous y del animal y que no sé qué A lo mejor se asustó y está llorando, o sea, está llorando y Quiero creer que es eso del Miraculous que le salió, el de la abeja Luego aquí aparece a Gabriel viéndola de este y que no está el libro Y pues anda muy bien enojado por lo que, porque no este libro Luego aquí ve este dibujo de donde está Adrien, su mamá y él y Gabriel Y acá ya se llevan a este Adrien como castigado porque se había robado el libro Como que supieron por las grabaciones de Natalie de la casa Luego aquí aparece que el coleccionista, el nuevo villano que es Gabriel Agrest No es Hawk Moth, entonces luego aquí como que quiere coleccionar a Marinette con su libro Y luego vemos que se está desacumatizando y es este, es Gabriel Agrest No es Hawk Moth, no es Hawk Moth Ahí aparece ya hablando con Ladybug, no es Hawk Moth, son teorías falsas O no sé, porque ahorita va a haber algo que les va a gustar Luego aquí aparece la pelea de Hawk Moth, digo de Gabriel Agrest y Ladybug y Chat Noir Y está muy épica porque parece que le han puesto más trabajo y empeño a la pelea que otras peleas Que es la mejor que he visto hasta ahora Y aparecen luchando así hasta que este abre su libro, el libro para coleccionar Porque por eso se llama el coleccionista o el colector Y colecciona este, el bastón de Eidre, de Chat Noir Y parece que lo que colecciona se queda plasmado en el libro, así como dibujado Y también este, aparecen aquí todavía en la pelea, bien épico, todo está bien épico Se suben aquí arriba y empiezan a pelear Y está muy épico Luego también aquí como que le pasa rozando el libro por la cabeza a Chat Noir Casi lo colecciona este, el coleccionista Y aquí aparece donde lo avienta como boomerang, así por todos lados Y me gusta mucho esta técnica del nuevo villano Creo que es el más poderoso Luego colecciona Natalie por accidente, quiero creer yo Que es por accidente, porque si es por otra cosa, pues se va a dar a saber Luego aquí también colecciona al guardaespaldas, a este que cuidaba a Aiden y a Natalie Y pues, también aquí aparece que ese triángulo que hay en París, no sé qué es esa cosa Pero de vidrio, también la desaparece y toda la gente está asustada Luego también a este, a Jagged Stone y a su cocodrilo Y la gente se queda así traumada o no sé, se podría decir traumada Pero, o sea, no, no se explica bien Luego también a la señora de los programas, del noticiero También, también la coleccionan Luego aquí también al papá de Chloe, al alcalde de Bourgeois Y a, también, lo, este, lo, lo, de este, lo desaparecen Luego también a las, a los edificios, a las torres Toda la ciudad la están acabando No sé qué esté pasando, pero la están acabando por completamente Luego aquí también acarra la Torre Eiffel Y se pone el dibujo de ella en el libro Y wow, es el mejor villano que he visto Luego aquí como que se va a transformar otra vez este Hot Mod Como que sí es o no es O el Hot Mod está viendo el desastre Y quiere ver cómo funciona Y luego se transforma Y se ve que está viendo ahí la ciudad Todo, todo lo que está pasando Gabriela Grace no es Hot Mod Pero me da la duda de que se estaba transformando Pero no lo sé No sé qué esté pasando realmente Porque no tienen audio todavía, no están grabados Así que eso fue todo Esto fue lo que se mostró en la Comic Con Va a ser desde el 4 al 6 de Agosto Aquí mañana van a subir más cosas, más snack pack Bye, like, suscríbanse ¡uncedente! ¡Hasta la próxima!